Hola chicos, ¿cómo están? Les mando un super saludo a todos, muchas gracias por el apoyo, especialmente a Walter Melonado. Sin embargo, quiero decirle a todo mundo que son unas personas muy agradables y me gusta conocerlas, ya sea de Argentina, de Nicaragua, de Guatemala, está genial. Y bueno, ya sin nada, vamos a empezar este video. Como les decía, en el video pasado les iba a tratar de hablar sobre la isla de las muñecas y realmente pues es una historia muy corta, pero la verdad es muy interesante y si tienen la oportunidad de tener alguna experiencia, pues háganlo. La verdad yo no he podido ir a esta isla personalmente, pero sí me encantaría ir y si ustedes quisieran acompañarme, pues qué mejor que ir todos juntos, ¿no? Entonces, empecemos con el tema. La isla de las muñecas se ubica en Xochimilco, precisamente en donde está el embarcadero y bueno, de todos los lugares para ir a curiosear en México, para turistear esta isla, ya que tiene una historia muy extraña, muy rodeada de misterio y bueno, todo empieza cuando un día el señor Julián Santana, el cual era dueño de esta chinampa, se encuentra el cadáver de una niña que aparentemente se había ahogado en Xochimilco, en estos lagos y bueno, él a partir de ese día asegura que esta niña se le aparece en las noches o escucha sus llantos y eran llantos tan aterradores que él estaba tan desesperado en buscar una solución para que ella dejara de aparecerse que se le ocurrió esta idea de colgar muñecas alrededor de toda esta chinampa. Las muñecas son de todos los tipos, de plástico, de Barbie, todo tipo de muñecas, sin embargo no es tan bonito como se escucha porque estas muñecas, algunas ni siquiera tienen cabeza, otras no tienen brazos, piernas, algunas no tienen ojos, otras están muy destruidas, etc. Entonces a raíz de que este señor rodea toda la isla con tantas muñecas, etc. dice que este ser pues deja de atormentarlo. Al paso del tiempo, ya cuando era un señor bastante grande, un día salió a visitar a su ganado que tenía en otra chinampa junto con su sobrino y bueno ellos recorrían las aguas de Xochimilco y demás todos los días. Sin embargo en esta ocasión el señor Julián le hace un comentario a su sobrino diciéndole que hay una sirena en la laguna y que ella como que lo atrae, como que quiere tenerlo y pues el señor estaba espantado. Sin embargo pues el sobrino como que no le da mucha atención a esto y como que le da el avión. Entonces cuando el chico, el sobrino se baja a revisar el ganado, cuando regresa su tío que se había quedado en la barca, pues desgraciadamente ya había fallecido, supuestamente le dio un infarto y pues su cadáver ya estaba flotando en el agua. Después de esto pues la isla realmente no fue habitada por nadie más, este señor vivía solo y dicen que por las noches si tú visitas este lugar, pues dicen que las muñecas cobran vida, se mueven y que de cierta forma protegen el sitio. Sin embargo hay testimonios de personas que han ido y aseguran que desde que la estás viendo de lejos ya sientes como una presencia bastante fuerte, además de que sienten que las miradas de las muñecas lo siguen a todos lados. La verdad la experiencia es muy muy fuerte para muchas personas, se dice que hay mucha actividad paranormal, etc. Entonces yo personalmente te recomiendo que vayas, yo no he podido, la verdad no sé en cuánto salga el viaje, el viaje, pero lo que, bueno si una vez pregunté y haces como 4 horas de camino y realmente no te dejan estar mucho mucho tiempo ahí, entonces pues ten contemplado un día que puedas, tengas el dinero y el tiempo, acude y pues déjame en los comentarios qué tal te fue. Y si te interesa ir conmigo, pues no sé, yo creo que espero ir el próximo año que ya pueda juntar un poquito de dinero y pues yo les aviso igual en un video los que quieran ir conmigo, lo grabamos, lo subimos al canal, ustedes van a aparecer en el video y etc. ¿Ok? Bueno chicos, yo les dije que eso era algo muy rápido, el video la verdad fue muy corto porque pues es una historia bastante cortita, hay muchas personas que ya la conocían, pero la verdad a mí se me hace muy interesante por las fechas que estamos de octubre, ya se acerca Halloween, ya de muertos y todo eso, y pues creo que como por estas fechas los lugares que son así como con leyendas y todo eso, como que se cargan más de energía y es como más padre ir, como que le da más ambiente. Entonces nada chicos, espero les haya gustado, perdón porque haya sido tan rápido, pero ya me voy a ir a trabajar y bueno, los quiero mucho, les mando un súper saludo y a los que vayan a la isla no olviden dejarme su comentario de cómo fue su experiencia o igual, si ya fueron, díganme qué tal les fue, qué pueden, qué recomiendan hacer cuando estén ahí o etc. ¿Ok? Los amo, los quiero, gracias, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Facebook estoy como gisleal y en Twitter estoy como arroba gis-leal18 además de que puedes conversar conmigo por mensaje privado, ya sea por Messenger o por mensaje privado en Twitter, además de que si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de todos los videos, subo videos todas las semanas, no tengo un día fijo, pero de que subo videos cada semana, subo videos. Y nada, déjenme su manita arriba, acuérdense que me ayuda mucho y este canal se está haciendo por una buena causa, cuando lleguemos a los 100 suscriptores les voy a decir por qué hice este canal y cuál es el fin de él mismo y bueno, nada, los amo. Bye!